Música Cristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has destruido el pecado y la muerte, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera, con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo, con su amor, nos haga resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos e iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse preso a Jerusalén, a todos los que le seguían al nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca allá de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz. Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo. Ve a la calle Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ananías está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus discípulos. ¿Qué ha hecho a tus santos de Jerusalén? Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y dijo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venía por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llene del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclamen todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este discurso de Jesús sobre el comer su carne, el beber su sangre, es algo totalmente incomprensible a los oídos de los judíos. No podían entender lo que escuchaban y por eso se preguntaban cómo este hombre puede darnos a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y esta reacción de los judíos es comprensible porque ellos no eran antropófagos, es decir, caníbales. No comían carne humana, ni comen carne humana todavía, ni nosotros. Entonces, aplicado de un modo literal, no se puede entender esto que Jesús está planteando. Comer carne de un ser humano, beber sangre de un ser humano, sin uno ser vampiro. Entonces, la invitación es a trascender el literalismo sobre la propuesta que hace Jesús. Y adentrarnos en una lectura más profunda de esta expresión. Comer la carne, comer la carne, beber la sangre, no tiene que ver con un acto de canibalismo. Lo que estas expresiones significan e implican para la vida nuestra es la comunión y la identificación con la persona de Jesús, con su vida, con su proyecto, incluyendo la muerte, como murió Jesús. Comer la carne de Jesús, beber su sangre, significa asumir en nuestra vida el proyecto de Jesús. La manera de cómo Jesús vivió es identificarnos con su mensaje, con su proyecto, con su vida. No se puede entender de un modo literal. Nosotros podemos también decirlo, bueno, pues nosotros lo comulgamos en el sacramento eucarístico, pero tampoco se puede entender de un modo literal. Eso tiene un sentido también, comulgar el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús sacramentalmente, es también seguir identificándonos con su proyecto y con su vida. Queremos vivir como Jesús vivió y actuar como Jesús actuó. Eso significa también comulgar sacramentalmente. Queremos unirnos a su proyecto, a su vida, ser como Él fue, imitar sus virtudes, su manera de ser, su manera de vivir, que lo llevó incluso a una muerte en la cruz. Pues que nosotros podamos adentrarnos en este misterio de la comunión con Jesús y que podamos ir superando todos esos literalismos que nos llevan tal vez a una lectura incomprensible de la propuesta que nos hace Jesús. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Intercede por nosotros. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transformanos en oblación peregrine. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Imolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy de Tomás David Bisono Fernández, Olga Minier, Percio Alejandro Pérez Polanco, Francisco René Ortiz Díaz Carmela, Carmencita e Isabel Coco, Virginia Fernández, Fiordaliza, Altagracia Espinal, Noris, Altagracia Rodríguez Santos, Ramón de los Santos, Batista Gómez y Mercedes Hinoa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Altagracia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Jesús resucitado, compartan un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida. Amén. En este momento nos preparamos para recibir a Jesús e Eucaristía. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo Jesús. Conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Aquellos que no pueden recibirlo sacramentalmente, lo pueden hacer de forma espiritual. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo, da como fruto la unión íntima con Cristo. Es mi cuerpo, da como fruto la unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo. La comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo. Oremos al Señor. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños. De María Isabel Alvarado y de Celidez Quesada. Felicidades a las dos, Celidela de nosotros, ¿verdad? Digo, son todas de nosotros, pero Celidela que trabaja en el dispensario. Pues felicidades a las dos y muchos años de vida, prosperidad. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias a Super TV 55 y Ave María TV por haber transmitido nuestra fiesta eucarística. Que tengan un feliz y bendecido día con Jesús y María. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Metaña, maestro modelo de...